La primaria de Jaime entonces, miren la primaria de Jaime Munguía, la escuela, allá va Jaime Munguía, saludando a su gente, y aquí lo vamos siguiendo en su barrio donde él nació, el buen Jimmy, está el Jaime Munguía, miren, esta es la raza del buen Jaime, aquí saludando a su gente, insisto, aquí vivía de chavos, de morro del buen Jaime. Cabrón, yo me, allá arriba, mira, mira, ahí es de mi papá, ahí en esa casa de madera, y arriba mi papá pues tenía su tele y todo, y ahí nos puntábamos a ver las peleas de box y todo, siempre cuando quería ver peleas de box, me venía con mi papá, mi papá cada fin de semana las está viendo. Mira nomás eso, hasta aquí. Sí, estábamos. Oye, ¿y qué recuerdas de ese, Jaime Chiquito, qué le dice el campeón mundial hoy a ese Jaime niño? ¿Qué le dices a ese Jaime? Pues que, pues yo le diría que le echa ganas que no se vaya por el mal camino, que, que siga trabajando, que puede, puede cumplir sus sueños, siempre y cuando siga trabajando y esforzándose, pues al 100%. ¿Y crees que ese niño estaría orgulloso ahora de este Jaime? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad es que sí. Y antes de irnos, ¿alguna anécdota así, algún tiro que te echaste en la callejerón, o alguna novia que recuerdes de la infancia, aquí algo, alguna anécdota de infancia, mano? Aquí, aquí abajo, estábamos, este güey y yo, el Tavo, grabaron al Tavo. A ver, Tavo. Este güey es mi compa desde Morro. Ey. Y una vez andaba, me acuerdo que mi papá me regaló una, una bicicleta moradita así chiquita y andábamos en los Diablitos. Y la cicatriz hasta que tengo aquí en la frente, andábamos rampeando en unos, unos pinches, unos troques de tierra que echaron. Y en una de esas, este güey iba conmigo atrás en los Diablitos. Y en una de esas, yo me fui para el cerro y este güey se aventó. Me dejó solo. Me dejó solo, me fui y me enterré una lámina aquí en la, pues aquí en la cabeza. Y ya, yo nomás me acuerdo que me sacaron carganta del cerro. Y nomás me acuerdo así como de imágenes que me daba una, como una sábana así blanca llena de sangre. Y ya de ahí no me acuerdo de nada. Ahora, ahora tú Tavo, platícanos una anécdota de morro, de una anécdota de Jaime. Pues yo me acuerdo que siempre saliendo de la primaria nos veníamos aquí arriba donde dice que tenía su papá en la tele a ver Dragon Ball Z. Unas caricaturas japonesas me parece que son, ¿verdad? Sí, amor. Muy, nos gustaban mucho desde chiquitos y ahí nos compraban nuestras abritas, la soda y ahí a ver, a ver la tele. ¿Qué sensación de regresar a este lugar? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando regresas a tu barrio, a tu tierra? Pues la verdad es una gran satisfacción el haber salido de aquí. La verdad yo estoy orgulloso de haber salido de aquí. Gracias a esto, pues soy lo que soy. Entonces, pues nada más que agradecer y bendecir este lugar. Para este lugar hasta todo el mundo a través de las pantallas, en las peleas, que sepan que de puro tijo es para el mundo. Así es, de la Kiko. Saludos a todos si nos están viendo. ¡Bienvenida! ¡Hasta con la vida! ¡Se puede pagar! ¡Se puede pagar! ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ya, madre! ¡No, weal! ¡Pues siempre nos vemos la madre! Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno? ¿Por qué nos abandonaste? No, ¿cómo creen? ¿Qué colarón y botines? Andale, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Aquí está mi vayador. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno, me da gusto. Gracias, señor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Dale, dale. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo está el fotógrafo? Aquí con tu gente donde creciste y que te reciban con ese cariño, hermano. No, la verdad es... Es un orgullo para mí. No, pues sí. El poner en alto a todos ellos. Y pues sé que... A ellos, a su mamá, a todos. ¿Y para ustedes? Ay, no, nosotros lo adoramos. No, es una satisfacción. A su abuelita, a ellos, a todos. A la vio, 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 a la vio. A Aron, Aron, Aron. Ahí está, Jaime Aron, mía. Dale, pues. Es que te queremos, mi Joaquín. Muchísimas gracias, eh. Dale, pues. ¿Los gansitos o qué? No, esta tienda era de mi mamá. ¿A poco? Mira, la tienda de tu mamá. Es la tienda de tu mamá. Sí, es tienda de mi mamá. Si gustan, pasen. Dale. Y los burritos, Jaime. De la abuelita. La abuelita. La abuelita. La tienda donde... Pues la tienda donde he crecido, donde mi mamá. Este... Ahora sí que nos sacó adelante, ¿no? Pues escuchamos. ¿Qué más, güey? De mi mamá, de mi abuelita. ¿Qué? Todos ellos. Yo no pasaba jugando maquinitas. ¿Qué tanto te dio la hambre saliendo a tu mamá trabajando, a tu papá trabajando para ti y a seguir adelante? Pues la verdad, pues a mí me daba mucho, pues tendría que trabajar que salir adelante, pues igual, para sacar a toda mi familia adelante. Sí, pues la abuelita creo que hemos logrado y la abuelita. Y la abuelita, pues ya. Sí. Bien. Sí, sí. Mira desde el apoyo de aquí, del barrio. Mucha gente te mira como uno... Ya te recuerdan como el morrillo que estás creando las calles de aquí, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí en esa calle era... Si quieres vamos. Aquí en... Bueno. En toda esta calle es donde nos contábamos. Éramos como unos 20, 30 morros, así que nos contábamos todas las tardes a jugar fútbol, que a las escondidas, que al béisbol, vólibol, de todo. Sí, aquí nos contábamos. ¿Fresco o está fresco, figura? Tiene que salir el Jimmy. A ver, pero la marca, presume la marca, chingas. Ay, pa' lomitas pa'l cine. Tenía una violera aquí y pues ahí arriba hace su cuartito y era como su oficina ahí arriba, ahí se la llevaba. Y ahí veían baux y todo. Ahí veíamos baux. Qué chingón. Y este, y allá abajo antes, mi mamá antes no tenía la tienda. Ajá. Este, la tenía aquí abajo. Ok. Pues era, pues estaba más chiquita, estaba aquí abajo y pues todos bajaban ahí a la tienda. Ahí va. Ya después, pues poco a poco ya construyeron acá arriba, hicieron la casa. Ya toda madre, mía nomás. Chingón aquí en el barrio del buen Jaime. Andamos. A toda madre, figura. Muchas gracias. Vamos a echarnos un pollito a mi resto. Eso, nada como regresar a comer al barrio, ¿eh? No, 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 aquí me meto mis pollitos. Ay, papá. Saliendo de la secundaria. No manches, yo extraño las quesadillas de la esquina de mi casa, mano. Ahí está, mira. A ver, déjame llamarme aquí a los pollitos. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Hay pollos para campeón? Claro que sí. Eso. ¿Qué hubo? Aquí apoyando al campeón un día. Abuelita. La raza del barrio. De Tijuas para el mundo, ¿no? Así es. Eso, chingón. Ahí está. ¿Qué me recomiendas, este pollito? No, pues el pollito asado es el bueno. Asado, hijo de chingón. ¿Lo autoriza, Tony? No, ya. ¿Puedo? 100%. No puedes jugar boxeo. Eso. Ah. Abuelita, mi café. A comer. Seguro. Lo come los viernes, comandante, ¿ok? Arregla, ¿qué no vas? Ah, pues yo le voy a empezar. Dale, dale, dale. Venga, campeón. Un pollito. Bueno, bueno. Oye, mientras, como dicen en México, mientras no sea chile de campana, ¿sabes cuál es? ¿El qué? ¿El chile de campana, ¿sabes cuál es? No, casi una vez. Cuando entra pica y cuando sale repica. Ay, cabrón. Ay, ve nomás, qué delicia, déjame ver. La salsita. Ve nomás esto, bro. Oye, ¿en serio, neta, desde la primaria venías? ¿Desde cecorrillo? Sí, desde morro. No manches. Mira. Sí, claro. Tengo 20 años. ¿Conocenme? 24. Cuidado cuando te dice. No te preocupes. Una, dos, tres. Gracias. Gracias. Dos, tres. Gracias. Seyer. En los puños de los campeones, desde 1930. A ver, a ver, a ver, racita. Como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Si les gustó nuestro contenido, denle like, me gusta, compartan y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. No puedes jugar a boxeo. No. Seyer. No. 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 Gracias.